al Congreso, al Congreso Nacional, porque la situación que se está viviendo en Rosario, el norte de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, el sur de Santa Fe, verdaderamente es dramático. Con Nicolás estuvimos de viaje estos días, el viernes creo que fue un día muy grave aquí en la ciudad de Buenos Aires, que había venido mucho humo. Estábamos en Córdoba y el comentario generalizado era llegó el humo a Buenos Aires, por eso ahora todos están hablando de eso. Así que esperemos que eso no sea necesario, que tenga que ocurrir un hecho así para que en este Congreso Nacional se le dé la importancia que tiene este tema. Ya se consumieron 42 veces la superficie de la ciudad de Rosario y un dato que me parece muy importante destacar es que el 95% de las quemas son intencionales. Es decir, que hay personas que deciden que sus negocios son más importantes que los ecosistemas, que sus negocios son más importantes que la vida de miles. Y eso es lo que queremos destacar, que no pueden seguir siendo prioridad los negocios inmobiliarios, el agronegocio. Y todo lo que viene haciendo que se hable tanto de esta ley de humedales y si avance tampoco. Se van a cumplir 10 años de la primera vez que se presentó. 10 años. Quienes hemos luchado por el derecho al aborto conocemos muchísimo ese camino, las maniobras, lo que te dicen, las comisiones. El que la traba siempre es otro, siempre es otro que la traba, pero bueno, han pasado las dos grandes coaliciones mayoritarias, juntos por el cambio del frente de todos por el gobierno, y la ley sigue trabada. Entonces creo que ya no hay más excusas para que se sigan tirando la pelota entre unos y entre otros, como también hacen el gobierno nacional y los gobiernos provinciales de Entre Ríos, la provincia de Buenos Aires, de Santa Fe. Pero quería destacar algo que nos parece muy importante como diputados y diputadas del frente de izquierda, porque lo venimos observando, que a la par que este proyecto se traba, avanzan los proyectos extractivistas en el Congreso. Entonces no es una casualidad. En el presupuesto 2022, que se trató a fines del 2021, recuerdo que se aumentaba un 12% las asignaciones para la mega minería contaminante, por ejemplo. Es decir, que a la par que nunca hay tiempo para tratar la ley de humedales, que siempre encuentran un problema para tratarlo, los proyectos extractivistas avanzan en este Congreso. Bueno, ni que hablar de todo lo agroindustria y todo lo que hay en cajón todavía para salir en las próximas sesiones, y serían algunos de los temas de consenso. Y por supuesto hay que destacar los anuncios del Poder Ejecutivo en boca de Sergio Massa, su principal figura hoy. Todo lo que anunció como medidas para el próximo periodo, como medidas económicas del gobierno, tienen que ver con algún tipo de extractivismo centralmente, vaca muerta, pero también el litio y demás, son nuevamente el modelo de saqueo al que someten al país, y por supuesto con graves consecuencias ambientales. Nuestros compañeros del frente de izquierda de Neuquén han hecho estudios, que los invito y las invito a que los vean, sobre cómo aumentó la actividad sísmica en la zona a partir de que empezó el proyecto de vaca muerta en gran escala. Y no es poco lo que tenemos que enfrentar en este Congreso, porque ahora, bueno, todos ustedes lo saben, hay un proyecto consensuado, a su vez varios bloques, tenemos proyectos presentados que amplían el proyecto consensuado a la par de que firmamos el proyecto común, pero está en discusión el proyecto que el Ministro Cabandía impulsa con los gobernadores restringiendo mucho el proyecto que se había consensuado acá. Así que vamos nuevamente a esa discusión de cuál va a ser el proyecto que finalmente llegue. Y en esto quiero destacar que la ley estuvo, el proyecto consensuado estuvo sin ser girado a las comisiones bastante tiempo y ahora lo giraron, y lo giran, por ejemplo, la Comisión de Agroindustria. Nosotros opinamos que es un exceso, que este proyecto debería ser tratado en la comisión específica que tiene ambiente asignado y que no tiene por qué ser tratado por comisiones que evidentemente tienen intereses antagónicos con esto. Además se denuncia que Juntos por el Cambio no quiere tratar la ley y a su vez se gira a una comisión donde está presidida por alguien de Juntos por el Cambio muy ligado al agronegocio. Entonces son discursos muy contradictorios que tenemos que señalar porque lo que necesitamos es o una sesión especial urgente o un plenario de comisiones o cualquier mecanismo que se les ocurra para que esto sea puesto en discusión y se trate de manera urgente porque creemos que la situación obviamente que se está dando con las quemas hace que esto sea urgente. Yo no quiero hacer un discurso muy largo pero quería decir estas palabras como introducción y como nos gusta decir todo humo es político, es una decisión política lo que está pasando, el no actuar a esta altura, seguir avanzando en el discurso extractivista, en el litio en Jujuy y en las quemas, permitir las quemas en toda esta zona evidentemente es una decisión que la ley de humedad le siga trabada y se siguen dando miles de vueltas y excusas pero no se pone en tratamiento. Nada impide que se llame por ejemplo un plenario de comisiones y que los diputados tengan que decir abiertamente qué opinan. Sería una gran manera de saber quién está de acuerdo y quién está en contra y no seguir con los pasillos que la verdad confunden bastante y sirven para avanzar muy poco. Así que muchas gracias a todos y a todas por haber venido y comienzo a dar la palabra en primer lugar a la diputada Romina del Pla. Gracias Miriam. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Creo que es muy importante que estemos haciendo esta audiencia, claramente es un llamado a atención, forma parte de las medidas de hacer visible esta situación de completa emergencia ambiental en la que estamos viviendo, de ataque a nuestro ambiente por parte de toda la política patronal, extractivista que viene dominando fuertemente y en ese sentido me parece muy importante en consonancia también con una audiencia que se hizo el viernes pasado en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, ahí la veo a Graciela Calderón junto a Guillermo Cain. Muy importante porque justamente a medida que avanza más la política de ajuste, más los compromisos con el Fondo Monetario Internacional, más el intento de garantizar todos los acuerdos, por ejemplo, en materia de garantizar llegar al déficit fiscal comprometido, más y más se abre la puerta a todos los proyectos de habilitación de la megaminería. Hará cosa de dos semanas, mientras seguía sin tener giro nuestro proyecto de ley de humedales y mientras volvía a empezar a recrudecer el tema de los incendios en el Delta, asfixiando a la población de Entre Ríos, de Rosario y haciendo avanzar la frontera de la ganadería y de los negocios del agronegocio en las islas del Delta, acá se hizo una reunión donde los integrantes de la Comisión de Ambiente habían citado algunas organizaciones de jóvenes y demás que se preguntaban por qué era que no avanzaba el proyecto y el tratamiento de la ley de humedales. No digamos ya nuestro proyecto, tampoco el del dictamen de consenso. Y bueno, la respuesta es muy clara. A las 48 horas había una reunión de la Comisión de Minería que se reunió para habilitar un montón de proyectos mineros y modificaciones a la ley de minería, modificaciones a la regalía y fue justamente la misma semana que salió a una luz pública mayor la compra de un salario en Salta por 3 mil millones de dólares por parte de los chinos, para por supuesto explotar el litio. Acá no hay ningún misterio. Estos proyectos de ley no van a avanzar en tanto que no podamos convertir en algo todavía más masivo de lo que hoy son los movimientos de lucha contra todo este régimen económico y este sistema social que pone en primer lugar las ganancias y las formas de producción capitalista. Entonces en ese punto me parece que es clave esta audiencia y me parece que es clave además que sigamos tomando dentro de lo que podemos hacer en este ámbito también, además de apoyar todas las movilizaciones que se vienen desenvolviendo, las asambleas, a la Coordinadora Basta de Faltas Soluciones, a todas las iniciativas que se vienen desenvolviendo. Acá me parece que una de las cuestiones que tenemos que poder desenvolver es una nueva presión sobre las presidencias de las comisiones para que se trate de este proyecto. Me parece que una resolución que podríamos tomar es poder mandar una carta nuestra y firmada por todos los que hoy vienen a participar a la presidencia de las tres comisiones a las cuales han sido, como bien decía Miriam, absurdamente girados estos proyectos y reclamar una vez más el urgente tratamiento, lo que nos permitirá hacer una agitación y una vez más denunciar que las cosas siguen cajoneadas en este Parlamento, dándole la espalda a las necesidades urgentes de la población. En ese punto, al tema de los incendios en el Delta y demás, le sumamos cómo las problemáticas ambientales se desarrollan a fondo, por ejemplo, en el Conurbano Bonaerense, y con esto termino. Estamos apoyando, por ejemplo, en La Matanza, la denuncia de la fumigación con agrotóxicos. Si alguien dice, y La Matanza, y sí, La Matanza, porque hay algunas pocas zonas rurales que quedan, pero donde efectivamente no dudan en fumigar con agrotóxicos sobre la población en las barriadas, las escuelas y demás, como en el barrio Nicol y alrededores, a la vez que avanzan con negocios inmobiliarios sobre los pocos espacios verdes como la Reserva Natural de la Ferrer. Entonces, esto se reproduce a escala nacional. Por eso, más que nunca, el apoyo, no sólo a que aquí de una buena vez se apruebe la ley de humedales, sino a todas las iniciativas de organización y de lucha, y por supuesto, poner a disposición las bancas para todas las iniciativas que desde acá podamos desenvolver en apoyo a esas acciones, que sabemos que la clave acá es la movilización, y en este sentido, bueno, allí estaremos acompañando como ya lo venimos haciendo en cada uno de los lugares. Así que, muchas gracias y con muchas ganas de escuchar a todas y a todos. Gracias, Romina. Y bueno, ahora le vamos a dar la palabra a tres escritoras que están aquí presentes, tres de las luchadoras por el derecho al aborto, nuevamente en una causa verde a la cabeza, son para nosotros y para nosotras un ejemplo realmente. Les queremos agradecer muchísimo que estén acá. Claudia Piñeiro, Gabriela Cabezón Cámara y Claudia Uaf. Bueno, hola. Nada, nos han entregado como zona de sacrificio, zona de sacrificio, gente de sacrificio, espero que se vayan a la recalcada verga de sus padres y abuelos terratenientes y a las conchas de sus abuelas también, que no hay que dejar a nadie afuera. Hay humo. Estamos en algún lugar que no sabemos qué es ni dónde tiene el norte. El suelo se mueve o no pisamos suelo. Lo que hay es humo. ¿Ves ahí esa voluta que se hace ronda ahí al costado, un poco más arriba? Sí, esa que se espirala como si quisiera cerrarse en sí misma y se arrepintiera después de intentarlo un buen rato, pero no. Porque enseguida otro poco más del humo. Un hilo de todo este humo. ¿Ves ese remolino que se arrepolla, que se hace una punta como de pimpollo, como de rosa abierta, de humo? ¿La ves? ¿Ves que destella? No todo lo que brilla es oro. Al oro se lo llevaron, mi amor. Eso que brilla, ¿lo ves bien? Es el ojo vivo del carpincho que venía de visita con su familia. Se quedaba atrás. Los hijitos seguían a la hembra y él cerraba la marcha y se escondía abajo del muelle de esa casita en la isla que fue nuestra unos días este verano. ¿Te acordás qué animalito más dulce? Lo quemaron, míralo, que del ojito nomás y todo lo otro que era, todo ese cuerpo que metía en el agua y tomaba sol en la cabeza y el lomo y cuidaba a las crías y con las manitos agarraba a las hojas tiernas. Todo eso, y las hojas tiernas y las duras y los árboles también, es cenizas ahora. Quedarán huesos por ahí y tocones. ¿Nos mira? ¿Qué mira el ojo de los que han sido quemados? Es un remolino de humo que se espirala y se arrepolla en rosa y el botón de la rosa es el ojo de un animalito calcinado. No pide nada el ojo del carpincho. Creo que le quedó vivo porque le sobró estupor al cuerpito incendiado. No alcanzó la muerte a matarle todo el estupor y ahí está el ojito azorado adentro del remolino de humo todavía sin entender como nosotros. Lo vela, el humo, que tal vez se vuelca sobre sí mismo porque juega o tal vez el fuego terminó de quemar el estupor que lo mantenía vivo y mirando al ojo y se murió, ahora sí, entero el carpincho. Es tan fugaz la vida de los vivos pero el humo no se acaba y se arremolina en espirales que se arman y se desarman, que se repollan en capullos, que dibujan o son esos ojos de estupor dolorido de las vidas truncadas de tantos vivos. Mirá, mirá ya. Hay el ojo abierto porque todavía no entiende de una nena huichi que se murió de hambre porque le quemaron el lado este del bosque y le talaron el lado aquel y le envenenaron todos los lados del río. Y hay otro más, y otro más, y otro más. Y este otro de un pibito de Entre Ríos que le fumigaron la escuela tantas veces que se le llenó la sangre de pesticida. Y este otro, ¿lo ves, mi amor? El de la señora más difuso, más cansado y aún así tan lleno de estupor como los otros. El de la señora que tenía EPOC y respiró en Rosario días y días, semanas, meses, el humo que hicieron esa banda de garcas que prendieron fuego las islas del delta del Paraná en una bajada histórica del río y le llenaron a la señora los pobres pulmones de humo, de las cenizas de tanta cosa viva ahora muerta, de la vida misma del río y de los árboles y los peces y los ciervos y los juncos y las mariposas y los pájaros carpinteros y los colibríes y las garzas y los biguás, de toda esa vida hermosa que hicieron yerta ceniza grasienta, que hicieron humo, mi amor, como este que estamos respirando acá, ahora, y que se remolina y que se repoya y hace sus capullos de rosas efímeras que se van a caer al piso como basura y que se están cayendo sobre todos nosotros que todavía tenemos los ojos vivos, en el cuerpo vivo y no sabemos este humo cuándo se acaba exactamente porque no se acaba nunca y no sabemos bien dónde estamos, ni qué pisamos, ni dónde carajo está el norte y porque da lo mismo, nos llenan los pulmones de muerte, están prendidas fuego las islas del Paraná. Y acá el gobierno nuestro nos dice que no, que no es mierda la vida, pero ni la defienden, ni los castigan a los garcas que la prenden fuego y que la talan, y que nos hace respirar, ahora sí, mierda, la mierda que hicieron ellos de toda esa vida hermosa, y hay humo, y hay un virus, esa cosita ni viva ni muerta que saltó de un animal que no debería haber estado en manos de ninguna persona, pero las personas viven de lo que pueden, de lo que sea, mientras el humo crece y crece y la riqueza que nos prometen los que prenden el fuego, los que perforan la tierra, para sacar eso que brilla y llevárselo, los que usan todo el agua y envenenan la poca que queda, los que hacen los pozos para sacar el petróleo y llevárselo, toda la riqueza que prometen es mentira para nosotros, es verdad, solo para ellos, y ellos son cada vez menos, y más, y más, y más ricos, y nosotros cada vez más, y más, y más pobres, matan la vida del mundo al que pertenecemos para ser más ricos ellos, ricos tan ricos que si sus hijos y sus nietos y sus bisnietos y sus tatarañetos llevan vidas de lujo y no producen dinero, todavía le va a sobrar todo lo que nos robaron, toda esa vida maravillosa que es nuestra y de todos que ellos consideran mercancía y matan, en cambio vos, a tus hijos, a tus nietos, les llenan los pulmones de humo, la boca de veneno y les vacían los bolsillos, los derechos, la posibilidad de tener una vida con agua y aire limpios, la posibilidad de tener una vida incluso, como una avanzada de la muerte dejan yerto y ceniciento todo lo que tocan, todo eso que era mundo de colores y trinos y viento entre las hojas que destellan al sol lo convierten en gris y veneno. Tenemos que liberar a nuestro mundo, a nuestras criaturas, a las criaturas de nuestras criaturas, de esta avanzada que mata todo. Trabajemos por un futuro para la vida misma, un futuro en el que los ojos y los pulmones de nuestras criaturas se llenen de sol y aire limpio, de árboles y cantos de pájaros y buenos trabajos y tiempo libre para poder disfrutarlos. Un futuro sin humo. No, solamente que este texto lo escribió, los que la ya leyeron lo sabrán, Gabriela Cabeza en Cámara, y tiene su cadencia y su prosa que, además de lo que dice, es maravillosa. Gracias a todos por estar acá. Grandes compañeros de lucha. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Realmente es muy importante esta presencia para la pelea que tenemos planteada, que es precisamente que esto vuelva a ser un tema central y que podamos obtener rápidamente una ley. Así que tenemos una pelea grande por delante. Le voy a dar la palabra a Guillermo Folgueras y les pido, por favor, si pueden hablar no más de cinco minutos cada uno, cada una, porque somos muchísimos, como verán muchas organizaciones, y este salón tiene un tiempo limitado. Gracias. Bueno, ¿cómo están? Gracias por esto, gracias por hablar. No he pensado hablar, así que no más agradecer la organización, tremendamente importante, y recordar que estamos viviendo las consecuencias de un saqueo brutal. Se llame Mega Factoría de Cerdo, se llame Agronegocio, se llame Trigo HB4, se llame Offshore, se llame Mega Minería, se llame Litio. En todos los casos estamos viendo exactamente lo mismo, como comentaban recién las compañeras, se trata de un saqueo que genera mayor desigualdad, mayor contaminación, mayor tristeza, mayor pobreza, y menor futuro. Así que muchísimas gracias por todo. Gracias, muchas gracias. Gracias por estar acá. Ahora, Nicolás del Caño. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos por haber venido. Como ya se dijo, la intención obviamente es aportar a que se pueda avanzar rápidamente con la ley de humedales, el contexto de las quemas y lo que está sufriendo en Rosario, en el norte de la provincia de Buenos Aires, la verdad que uno no puede creer que directamente no se esté haciendo absolutamente nada. Y la ley sabemos que es muy importante, la preservación de los humedales, todo lo que permitiría, pero sabemos que también eso, como lo hemos visto en distintas causas de las organizaciones socioambientales, de las comunidades, no solamente la presentación de los proyectos como hemos hecho, la discusión, el debate, sino fundamentalmente la organización y la lucha en las calles es el único lenguaje que entienden los gobiernos, que lo único que vienen haciendo es lobby a favor de las megamineras, del agronegocio, de la exploración petrolera offshore, es decir, la única forma que tenemos de imponer, de que realmente se discuta y se avance. Bueno, Miriam mencionaba, y las compañeras lo saben muy bien, la gran lucha por el derecho al aborto y que las mujeres en la Argentina fuera un ejemplo a nivel internacional, sin esa enorme organización, movilización en las calles, bueno, acá no se hubiese puesto en discusión jamás, años y años de lucha, y por eso quería rescatar brevemente la gran pelea del pueblo de Mendoza que en el 2019 mostró que pudieron dar vuelta la votación de la legislatura en un pacto entre el gobernador Suárez y Fernández Agasti del PJ de la Cámpora que hicieron un acuerdo, votaron en la legislatura, obviamente con la oposición del frente de izquierda y una pueblada ambiental de las más importantes que hubieron en la Argentina en los últimos años, dio vuelta en una semana esa ley, tuvieron que derogarla inmediatamente y la defensa de la 7722, que bueno, tuve el orgullo de participar en las movilizaciones del 2007 cuando se conquistó esa ley, aún se mantiene en pie gracias a esa organización de las asambleas de todo el pueblo de Mendoza, lo mismo que vimos en Chubut, lo mismo vimos en Chubut, toda la rosca de la legislatura, el lobby, bueno, salieron, también las coimas que recibían, los propios diputados y demás, la movilización en las calles, también con una participación destacada de los trabajadores, también con huelgas, fue muy importante para frenar el avance de la mega minería. En Córdoba, con la defensa de la ley de bosques, también tuvo que ver con una enorme movilización que hizo retroceder al gobierno con los intentos de la modificación de la ley de bosques. Lo mismo vimos con el Atlanticazo, las movilizaciones en Mar del Plata, en toda la costa y en todo el país, también miles y miles salieron a las calles, entonces me parece que, y lo que estamos viendo hoy, lo que vimos en estos días, también es una respuesta de movilización muy importante en la ciudad de Rosario, movilizaciones masivas, los cortes en los puentes, una movilización que creo que, sin eso, sin esa movilización y sin esa organización, es muy difícil que nosotros podamos lograr que se avance con esta ley. Porque, como decía Romina, estuvimos un montón de tiempo con la ley acá, bueno, Miriam decía 10 años, 10 años hace que entró la ley, pero lo ponen en una comisión, después ponen otra, otra, y así en una comisión lo aprueban para que un sector del frente de todos quede conforme, pero son los mismos que, como el diputado que era presidente de la Comisión de Agroindustria, que pisó la discusión de la ley de humedales en los años anteriores. Entonces, ahora también hacen estos giros para que se trabe en las comisiones. Entonces, yo creo que la preparación, el acompañamiento de las movilizaciones, las jornadas que va a haber el 3, 4 de septiembre, y todas las movilizaciones son muy importantes en el camino de preparar una gran movilización nacional. Una gran movilización nacional que de una vez por todas pueda conquistar la ley de humedales. Y obviamente, referirme a lo que estaban planteando también las compañeras anteriormente en relación a que acá hay, lo que decía Guillermo, un saqueo. Yo recuerdo cuando estuve en Neuquén que estábamos en una radio con nuestro compañero Raúl Godoy, obreo de Sanón, y decía donde está la segunda reserva de petróleo no convencional, de gas no convencional del mundo, en Vaca Muerta hay gente que no tiene gas, que pasa frío, necesidades. O sea, todo lo que les interesa es el saqueo. Y hemos tenido a lo largo de todos estos años las promesas de que van a generar empleo, de que van a traer el bienestar para la población y justamente lo que hacen es saquearnos aún más y generar más pobreza, más contaminación. Entonces me parece que también hay que vincular esto, como lo venimos planteando desde el frente de la izquierda, a lo que es un sistema social que está regido en función del lucro, de la ganancia capitalista y la única forma de poner fin a la destrucción del planeta, a la destrucción del medio ambiente, es una organización totalmente opuesta de la sociedad donde se pueda plantear una relación amigable con la naturaleza a partir de organizar todo de manera racional en función de las necesidades sociales y no del lucro de los grandes capitalistas que como lo vemos en América Latina es el saqueo, el extractivismo, pero en todo el mundo, en todo el mundo no les importa nada, no les importa tirar la comida, que la gente se muera de hambre, contaminar, destruir todo. Y bueno, por eso me parece que es muy importante unir todas esas peleas ambientales, socioambientales, también a la lucha de las trabajadoras, de los trabajadores, de las mujeres, es una gran pelea y es el único camino, la única posibilidad que tenemos de que se apruebe la ley, de avanzar, de terminar con este lobby del agronegocio, de los grandes grupos inmobiliarios, es avanzando en este sentido. Y bueno, también obviamente el apoyo a todas las organizaciones de los pueblos fumigados, que vienen también dando una pelea muy importante en todo el país y bueno, particularmente con muchas de estas organizaciones, muchas compañeras y compañeros, no solo de la matanza que estuvimos el otro día con los compañeros de Virrey del Pino, sino también con todos los pueblos del interior, que la verdad que es una pelea muy desigual, lo que pasa en todo el interior es realmente terrible, así que bueno, también acompañamos cada una de esas peleas. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias Nico. Red Nacional de Humedales. ¿Dónde está? Bien, Bárbaro. Gracias. Muchas gracias por habernos invitado. Mi nombre es Graciela Falivene, soy la señora de las tablas comparativas del sitio leydehumedales.info y la que salió rapidito con la comparativa del proyecto unificado y el que se anunció en el ECOFEMA, ¿no? Bueno, acá la ven. Y justamente no tengo actualizada mi tabla comparativa una vez que salió el Estado parlamentario, porque le dieron los giros, porque estoy con alergia por las quemas. hace tres semanas que estoy con problemas respiratorios. Entonces, hoy tengo 70 años casi en octubre y soy un ejemplo vivo de que vivo con corticoides. Entonces, estoy acá primero muy feliz porque la invitación decía apoyamos el proyecto consensuado. y aplaudo, aplaudo que estemos todos unidos porque si ustedes ven la comparación con lo que busca el extractivismo, el proyecto consensuado es lo mejor que tenemos. ¿Sí? Le puedo decir que la diferencia de nuestro proyecto es, primero, la definición. La definición es científica, no es una definición enumerativa, me hace acordar enumero cosas o digo X tal que X es esto, nuestra definición. La trampa, por ejemplo, de este proyecto que espero que como hubo tanto, tanto alboroto no salga a la luz. Deseo que el que se acordó en COFEMA no se presente, que no se presente nunca porque hacen un jueguito, le sacan I.O. Nosotros tenemos I.O. que dice es un sistema con unos flujos hidrogeológicos que puede soportar estados de agua o de sequía que se caracteriza por una biota adaptada I.O. suelos hidromórficos. Al sacar el I.O. y dejar solo I, obliga, sobre todo en época de sequía, que si no hay biota adaptada no se consideran. Entonces se pierden probablemente mallines, salares, sistemas costeros, etc. Entonces, hay mucha trampa, por eso es muy importante comprometerse con los textos. Además, incorpora un déficit de nuestra ley de humedad, de nuestra ley general del ambiente, que es el ordenamiento territorial ambiental. Nunca se hizo el ordenamiento territorial ambiental, entonces no tenemos delimitación de líneas de ribera, fundamental, ¿sí? Y el incorporar, esto creo que es lo mejor del proyecto consensuado, incorporar a los humedales en el ordenamiento territorial ambiental. Porque los humedales, por su característica, por su trama de vida, por ser los ecosistemas más productivos desde el punto de vista biológico que existen en el planeta, estos ecosistemas tan productivos son reservorio de agua potable. Y no solo hay una crisis climática ahora, hay una crisis del agua. Esta semana ustedes pueden ver en la DW, la televisión pública alemana, un documental que se llama SED. Los invito a que lo vean. Está en línea. En un lugar multimedia DW. En ese documental se puede ver un lugar como Alemania que se pensaba, yo estuve en el 98 en el Museo de la Tecnología de Múnich y ahí nosotros no vamos a tener nunca problema de agua. Había una sala dedicada al agua, no vamos a tener nunca problema de agua porque tenemos las vertientes, tenemos el rin, pues hay deshielo. Las fuentes de agua se están acabando, los suelos se están obturando. El agronegocio que dicen acá los diputados claramente, obturan también los suelos, los convierten en impermeables. Entonces lo que estamos teniendo es una disminución de cantidad de agua en nuestro planeta y les digo que sin agua no hay vida. Entonces los que lloran que tenemos 20% de territorio de humedales y hay que reducir eso porque no puedo expander una frontera agropecuaria que ya está expandida hasta el límite para una industria que obtura suelos, que contamina ambiente, que contamina aire y que nos lleva además con esa tampoco es bueno para quienes comen eso, ¿no? Tampoco es bueno como solución del problema alimentario. Entonces, ¿qué está sucediendo? Tenemos una trampa en el cual estamos mal porque estamos endeudados, entonces tenemos que destrozar lo que tenemos para poder salir de un atolladero que nos convierte además en más pobres. También invito que lean el libro de Saskia Sassen Expulsiones. Hay un subtítulo Agua muerta, tierra muerta. ¿Sí? Entonces, bueno, creo que corto acá, me parece que quedó claro. Estoy muy feliz de que apoyen nuestro proyecto por el cual hemos trabajado mucho. Muchas gracias, compañera. Tiene la palabra Celeste Fierro. Bueno, buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Es una alegría muy grande encontrarnos con tantas luchadoras, luchadores que venimos enfrentando la política extractivista desde hace años. La verdad que estos días este grito de no podemos respirar nos estremeció, pero también nos movilizó. Y no solamente porque es una consigna, sino porque realmente no se puede respirar. Y no se puede respirar en Rosario, pero llegó también a Buenos Aires y se empezaron a dar cuenta algunos y algunas de lo que venimos denunciando desde hace más de tres años. Y eso me parece también que es clave marcar para no naturalizar y no naturalizar las quemas en el Delta del Paraná. y marcar que es un crimen, que es un crimen de Estado, que es un crimen porque se puede evitar y sin embargo no se hace nada. Y digo no se hace nada porque hay maneras y formas para ir frenando este cocidio. Parte de eso es la ley consensuada, presentada, que hace años que se viene reclamando y se cajonea y se deja sin Estado parlamentario. Pero no es lo único y digo que es un crimen porque no solo que no hace el nada sino que este Estado con todas sus instituciones es cómplice de este cocidio porque es un ecocidio planificado porque acá mientras cajonean la ley de humedales habilitan un dólar un mejor dólar para el agronegocio avanzan con los proyectos agroganaderos dejan correr los negocios inmobiliarios y lo que están afectando a los humedales que junto con las selvas los bosques son nuestros mayores aliados para poder enfrentar la crisis climática que estamos viviendo estos gobiernos junto con las distintas corporaciones los dejan arder y miran para otro lado entonces hay responsables hay responsables políticos que justamente a nuestros humedales que son ese reservorio de agua que evitan inundaciones que son el hábitat de cientos y cientos de especies de una biodiversidad enorme que son quienes filtran el aire los están dejando quemar entonces por eso digo que es y reitero que es un crimen de estado porque mientras le dan luz verde al agronegocio bloquean las leyes y además el otro elemento es la justicia esta justicia que durante años y años deja correr y no busca a los verdaderos responsables intelectuales materiales y políticos de que dejen arder absolutamente todo por eso y estos datos que recién los decía y detallaba muy bien no están en documentos clasificados ni escritos en idiomas que nadie entiende quien no quiere ver y no quiere entender es que esconde que defiende los intereses de unos pocos que son los que están destruyendo nuestros humedales nuestros territorios y ponen en riesgo nuestra vida por eso yo para ir terminando desde el MST en el Frente de Izquierda Unidad desde la red ecosocialista lo decimos con claridad no solamente apoyando la ley consensuada y construida colectivamente esa ley que enfrentan y quieren ponernos una ley tramposa para creer que quieren avanzar con lo que dijeron en campaña electoral de humedales que sí nosotros decimos que la ley que se tiene que tratar es la ley consensuada que es la que va a permitir que las comunidades sean parte y que decían y que es lo que quieren cercenar pero además que se tipifiquen los delitos ambientales en el código penal no puede ser que pasen así como así que busquen distintos artilugios y que para recuperar para conservar nuestros humedales no sólo hay que prohibir el agronegocio sino que hay que declararlos intangibles patrimonio intangible que no lo plantean tampoco y por último a estos funcionarios que no funcionan que no son útiles para su tarea como el ministro de ambiente Camandie es inútil y no sólo se tiene que ir sino que hay que juzgarlo como responsable político de lo que está pasando en nuestros territorios y como también nosotros creemos que no sólo es cambiando figuritas porque el problema es este sistema y este sistema es el fuego de cocida que está destruyendo todo lo que planteamos y creemos que es necesario es transformar de raíz este sistema discutir una reforma agraria integral agroecológica pero además que haya una planificación democrática donde sean las comunidades las que decidan todo y eso enfrenta las decisiones que llevan adelante estos gobiernos ahora colmaza fíjense en lo que ha dejado Tigre lo que ha dejado los humedales y los pantanos de Tigre convertidos en shopping y destruyendo los territorios si podemos esperar algo de estos sectores por eso es la movilización es la lucha la que nos ha dado y hemos logrado conquistar cada una y cada una de nuestras leyes y que siempre con eso los tenemos que seguir defendiendo por eso mañana de nuevo en las calles y el 4 y 5 acompañando la jornada nacional de lucha muchas gracias les vuelvo a recordar el tiempo por favor así podemos hablar todos y todas ahora soy Alejandra de Consciente Colectivo ahí se me escucha sí cómo están buenas tardes a todos y a todas vengo hoy a hablar en representación de Consciente Colectivo nosotros somos una organización ambientalista de pibes y de pibas que hace ya dos años que nos formamos y seguimos muy de cerca este proyecto de ley y estamos militando la ley de humedales primero que nada celebrar esta audiencia pública agradecer la invitación y bueno lamentablemente nos convoca una situación de emergencia otra vez en el delta del Paraná siendo este uno de los tantos incendios que se suceden año tras año y un año más sin tener ley de humedales que le dé respuesta a nuestros compañeros y nuestras compañeras de los territorios sabemos quienes estamos acá que los incendios no son la única forma que tienen los humedales de ser degradados y tampoco son la única expresión del poder económico concentrado y su especulación en nuestros territorios pero sí lamentablemente son los más visibles y se reiteran año tras año a un punto que nos asusta y nos preocupa sabemos también que el culpable de esta degradación en nuestros humedales es el agronegocio pero que hay una crisis climática que empeora la situación y hace más difícil apagar el fuego hace tres años sufrimos los efectos del fenómeno de la línea vemos sequías en todo el país y hay una bajante histórica del río Paraná entonces no hay nada que nos indique de acá los próximos años que esto se va a revertir y es el momento indicado para que salga una ley de humedales que dé respuestas concretas es un límite concreto que le podemos poner al poder económico y especulativo es por eso que desde Consciente Colectivo no queremos cualquier ley queremos el proyecto consensuado por asambleas organizaciones y por el sector científico y es justamente esta movilización popular y estas asambleas y organizaciones las que lograron que este proyecto tenga los giros después de años de perder estado parlamentario y de estar totalmente cajoneado en la Cámara de Diputados El próximo paso ahora es exigir el plenario de comisiones y les pido a los diputados y diputadas que nos acompañan que trabajen para conseguir estos consensos y para conseguir este plenario que es tan necesario para que la ley salga ahora Lamentablemente no vemos voluntad política para atender la crisis climática como lo que debería ser que es una absoluta prioridad en un contexto de crisis económica y social parece que la salida que nos quieren vender los funcionarios y los ministros es profundizar el extractivismo yendo a buscar divisas y acá quiero repetir una frase que siempre dice un compañero que es que los dólares no pueden ser nunca un fin en sí mismo el fin tiene que ser que el pueblo viva mejor y los dólares en todo caso tienen que ser solamente un medio y todos acá sabemos que no va a vivir mejor nuestro pueblo si los ecosistemas están en peligro y si ven su sustento de vida amenazado por el fuego o por otros tipos de degradación ambiental el desafío ahora como ya dijeron varios compañeros y compañeras es la movilización lograr sumar adhesiones y generar una masa crítica que presione y que participe de los procesos de toma de decisión tenemos que lograr movilizar a la sociedad masivamente y desde la Cámara de Diputados generar los consensos necesarios para que esta ley avance porque no podemos esperar un año más ya van 10 años de espera por último y ya para ir cerrando les quiero recordar e invitar a TODES a la acción plurinacional por los humedales que va a ocurrir este 3 y 4 de septiembre en todos los territorios hay más de un centenar de organizaciones que vamos a estar movilizando y manifestándonos para pedir por esta ley y esperamos contar con el apoyo de TODES la juventud reclama un presente digno y un futuro sostenible y soberano así que como siempre desde Consciente Colectivo y desde toda la juventud seguimos reclamando ley de humedales ya muchas gracias por escuchar gracias ahora Juan Esteche de Timón Verde ahí se escucha creo que sí ahí está bueno buenas tardes hola a TODES muchas gracias diputadas diputados por esta audiencia estamos enojados y enojadas hartos hartas y con justa razón pero no estamos resignados eso desde ya soy Juan Esteche licenciado en nutrición activista socioambiental antiespecista esto hace referencia a que también defiendo los derechos animales coordinador de la agrupación Proyecto Timón Verde y muchas veces me desempeño como vocero de la coordinadora BFS basta de falsas soluciones y hoy voy a hablar a título personal en la primavera de 2019 inicio mi activismo social y ambiental casi al mismo tiempo que se producía un cambio de gobierno en la Argentina en enero del 2020 junto con más de diría casi 20 20 jóvenes activistas de diferentes organizaciones ambientales nos reuníamos con el flamante nuevo ministro de ambiente Juan Cabandié que apenas un mes tenía de gestión fuimos a su despacho expusimos todas nuestras preocupaciones le entregué personalmente en mano un informe que titulé alimentación sostenible que contenía soluciones no era solo un diagnóstico del mal uso que hacemos del suelo por supuesto recibimos un sinfín de promesas por parte de Cabandié pocos meses después desde Alianza por el Clima coalición de la que formábamos parte en este momento en ese momento perdón estábamos inmersos en la problemática de los desmontes sobre todo en el Gran Chaco denunciamos esto a todos los gobiernos provinciales y nacional incluso lo hicimos en una reunión que convocó la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados presidida por Leonardo Grosso así exhortamos a que se tratara el simple claro y contundente proyecto de ley que frenaba los desmontes presentado por la diputada Romina del Pla los hechos demostraron que jamás hubo voluntad política jamás hubo voluntad política ni de Leonardo Grosso ni de ninguno de los bloques de tratar ese proyecto y cuando hablo de bloques hablo de bloques mayoritarios al poco tiempo comenzaban los incendios en Córdoba y 14 provincias eran víctimas de las llamas del extractivismo y la frutilla del postre más rancio era el acuerdo porcino con China más agronegocio todo esto en el 2020 todo en un solo año la inacción del Ministerio de Ambiente y del Presidente de la Nación eran evidentes a esta altura muchos de los jóvenes que habíamos estado en esa reunión con el Ministro y nos iniciábamos en estos temas nos bastaron solo 6 meses para comenzar a descubrir las mentiras los discursos populistas y la farsa de quienes nos gobiernan uno de los desafíos en el 2021 fue la ley de humedales todos conocemos el triste final fue cajonearla y sin grietas y que solo atravesara la Comisión de Recursos Naturales fue una real pérdida de tiempo y les diría casi una distracción todavía tenemos que soportar fotos sonrientes de Leo Grosso con organizaciones socioambientales como si esto fuera algo bueno ¿no? porque si su mismo bloque político el frente de todos sus compañeros que no la frenen y si existen tales diferencias entre él entre Leo Grosso y su bloque totalmente opuestas que renuncie o será que un buen sueldo pesa mucho más que la ética en conclusión en estos últimos tres años de intensa actividad de muchas nuevas organizaciones socioambientales más las que ya existían hemos perdido cientos de miles de hectáreas de humedales bajo las llamas o bajo las topadoras que luego riegan vacas soja transgénica agrotóxicos o cemento para exclusivas viviendas de unos pocos y pocas ¿acaso nos creen sumisos y sumisas que nos vamos a quedar de brazos cruzados viendo como depredan los últimos bosques y contaminan los últimos ríos sanos y se roban nuestro presente y el de las futuras generaciones? A ustedes les hablo presidente de la nación Alberto Fernández ministros ahora super ministro presidente de las comisiones presidentas y presidentes de las comisiones han violado todo nuestros cuerpos nuestros territorios desde la constitución nacional hasta la ley de bosques ley de glaciares y el acuerdo de Escazú entre otras ese acuerdo de Escazú Sergio Massa al que usted invitó a los jóvenes al congreso a este mismo recinto estaba sentado ahí para otra jornada de greenwashing al mejor estilo ambientalismo popular porque se sigue persiguiendo a los defensores del ambiente se sigue criminalizando la protesta y sigue habiendo detenidos y judicializados vecinos y vecinas inocentes en fin están representando lo peor de una democracia porque no representan al pueblo ni a las comunidades son ricos ricas socios socias de las multinacionales que nos gobiernan cómplices del actual genocidio ecocidio y terricidio es su deber su trabajo que el proyecto de ley de humedal es consensuado en diputados que espera ser votado desde el 2020 el actual proyecto 0075 D2022 sea ley demandamos un plenario de comisiones como ya dijeron varios de los compañeros y si así nos hiciera ustedes serán los máximos responsables de todos los conflictos sociales que sobrevendrán tras la desprotección de la naturaleza porque no nos vamos a rendir y nuestras acciones serán directamente proporcionales a la desidia e impunidad que nos propician nos vemos en las calles mañana jueves 25 de agosto y este 3 y 4 de septiembre acción por los humedales plurinacional en todo el territorio muchas gracias gracias les vuelvo a pedir por favor el tiempo porque hay un montón de compañeros y compañeras esperando para intervenir y sería bueno que podamos hablar todos antes de que nos pidan la sala así que les pido por favor que sean breves Juan Carlos Giordano bueno gracias saludar a esta audiencia pública a las compañeras y compañeros del frente de izquierda y tantas organizaciones luchadoras y luchadores en defensa del ambiente y por supuesto esa gran lucha con esa gran marcha enorme en Rosario diciendo basta a los incendios que tiene responsabilidad son los grandes empresarios y los gobiernos de turno ahora uno podría decir y recién varios hicieron referencia ley de humedales y sale el otro día una nota en página 12 diciendo pero es una ley 10 años tuvo traspíes parlamentarios 2013 2016 ahora uno puede decir pero quien se opone el macrismo la derecha y claro en el 2011 Cristina Fernández de Kirchner ganó con el 54% de los votos pero la primera ley que se votó no fue la ley de humedales fue la ley antiterrorista aconsejada por por el imperialismo norteamericano y ayer la vicepresidenta dijo para defenderse de sus casos de corrupción no nos perdonan los 12 años de mejor gobierno y citó vaca muerta vaca muerta el pacto secreto con cebrón para el saqueo y la contaminación de vaca muerta ni hay que hablar de las fotos con los CEOs de la barric y todo lo demás ahora 2019 otra estafa todavía está olvidito votar al frente de todos por la ley de humedales y después se dice bueno está cajoneada por Sergio Massa no es el peronismo peronismo de Alberto Fernández Cristina Fernández de Kirchner Sergio Massa sus diputadas y sus diputados ¿no es cierto? estafas la estafa de de Cabandier del del COFEMA ¿no? es decir tiene que consensuar dice la la ley no con las organizaciones que vienen luchando por el ambiente sino con los gobernadores parece que hay muchos gobernadores ambientalistas Arcioni por ejemplo de Chubut o el de la de la de la mega minería de Pan American Silver el el gobernador de la deforestación Capitanich Uñac del gobernador de la barric y así podríamos seguir enumerando efectivamente siglo XXI no hay ni siquiera una ley de humedales para proteger ese 21% de territorio que es nuestro de los trabajadores de los sectores populares son bienes comunes hacen al repudio y a la lucha contra el calentamiento global y efectivamente en este pacto que hay parlamentario porque las políticas de Estado efectivamente cuando se reúnen está una reunión decida se reúnen en labor parlamentaria cuando dicen qué ley vamos a tratar o no PJ UCR PRO se ponen de acuerdo la política de Estado de este Parlamento ha sido avalar el pacto mafioso de Macri con el Fondo Monetario Internacional no la ley de humedales entonces claro no es inocuo que no haya una ley de humedales es decirle a los grandes terratenientes los pules de siembra el negocio inmobiliario la tala la deforestación sigan 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 adelante porque ni siquiera hay una ley de humedales y como bien decían recién nuestras compañeras y compañeros diputados la agenda parlamentaria es si es por ley o por DNU grandes beneficios mineras petroleras agronegocio ahora el oro blanco del litio el litio es un saqueo tremendo inclusive comparado con otros países como Chile y demás es la la fábrica de dólares para pagar la deuda externa cuando Argentina es una fábrica de pobres de saqueo y de contaminación entonces bueno saludar a esta audiencia unirla a todas las luchas que se dan es una lucha que va por la ley de humedales claro que se puede lograr efectivamente saludo especial a las compañeras escritoras que están presentes el pañuelo verde se logró el aborto legal seguro y gratuito con lucha con movilización y como no se pueden lograr un montón de cosas pero para eso hay que luchar efectivamente es una lucha que va contra los males del capitalismo el capitalismo es hambre pobreza destrucción ambiental calentamiento global por eso la lucha por la ley de humedales tiene que ir unida a esta gran lucha contra el ajuste el sometimiento del gobierno de turno muchísimas gracias y felicitaciones por esta audiencia gracias ahora Vero de Rosario de Alerta Roja hola bueno bueno primero antes que nada quería saludar que nos estemos encontrando que nos demos el espacio hay distintas organizaciones socioambientales políticas referentes de organizaciones ambientales sindicatos y me parece muy importante que nos demos en un momento tan acuciante para todos nosotros este debate para seguir dando una pelea y seguir exigiendo una ley de humedales consensuada ya como bien sabemos estamos atravesando una situación cada vez más compleja donde en los humedales ya 800.000 hectáreas son cenizas donde según investigaciones de la Universidad Nacional de Rosario el humo y la contaminación del aire de la ciudad es más del doble de lo tolerable según la Organización Mundial de la Salud esa es la situación que estamos atravesando hoy y tiene consecuencias no para un futuro sino para nuestro presente como decía la compañera recién múltiples enfermedades respiratorias respiramos cenizas tóxicos de todo tipo esto no solamente significa el empeoramiento de nuestras condiciones materiales y de nuestra salud sino que significa sequías cada vez es moneda corriente ver como nos llueve llueve tres gotas deja de llover y esa es la realidad que estamos atravesando hoy y en un momento cada vez más acuciante donde vemos como todo el arco político del gobierno nacional del frente de todos y la oposición oposan de molestos por la situación como si no tuviesen nada que ver mediante twitter o directamente nos dan la espalda y ante ante esa realidad porque es clarísimo digamos que responden un acuerdo de saqueo extractivista de la mano del Fondo Monetario Internacional desde abajo nos seguimos organizando nos organizamos en plena pandemia en pleno confinamiento llevando adelante múltiples acciones cortando el puente Rosario Victoria sosteniendo ahí llevando adelante a campes en la puerta de gobernación bancándonos cada movilización y cada acción en la calle porque sabemos que esa es la salida ante la miseria capitalista y de esos gobiernos que nos dan la espalda a las generaciones del presente y del futuro por eso quería comentar modestamente cuál es la experiencia que estamos haciendo desde Rosario de Santa Fe y alrededores porque venimos sosteniendo un plan de lucha sostenido donde venimos de jornadas históricas con acciones concentraciones en el monumento nacional a la bandera más de 10.000 personas votando a mano alzada un plan de lucha porque sabemos que la salida es por ahí porque venimos en cada acción en cada movilización que venimos sosteniendo termina con una asamblea para definir cómo es el próximo paso cómo seguir en este plan de lucha porque si hay un ejemplo que tenemos que seguir es el ejemplo de Chubut a la hora de pensar la autoorganización y celebramos que se den estos debates y estos espacios para lograr la ley consensuada pero sabemos que también tenemos que seguir organizándonos y tenemos que confluir para arrancarla en las calles como bien sabemos en Chubut fue una combinación entre la movilización y la coordinación junto con sindicatos y distintas organizaciones que vinieron en un paro y lograron hacer retroceder al gobierno de Arcioni que había avanzado sin más con la zonificación minera una entrega aberrante a espaldas del pueblo por eso venimos de votar también y nos vamos a jugar con todo el 3 y el 4 a una gran concentración y un corte sostenido en el puente Rosario Victoria este 3 y 4 donde no solamente vamos a exigir más fuerte que nunca ley de humedales consensuada allá sino que vamos a confluir con distintos sectores que hoy también están en lucha y que hoy también están sufriendo las consecuencias de estar entre las garras del Fondo Monetario Internacional como son los laburantes como somos los sectores desde abajo que siempre somos quienes sufrimos las consecuencias de este sistema que solamente tiene hambre, miseria y desocupación para nosotros así que quería comentarle un poco cuál es la experiencia que venimos haciendo saludar nuevamente que se esté dando este espacio que se esté dando este debate y que sigamos presionando para que salga la ley pero sobre todo comentarles y decirles que me parece fundamental que nos sigamos encontrando en la calle que sigamos apostando la unidad con los distintos sectores en lucha porque la vamos a arrancar organizándonos y desarrollando un plan de lucha muchas gracias muchas gracias les vuelvo a pedir por favor el tema del tiempo que hablen tres minutitos si puede cada uno porque hay muchísimos compañeros y compañeras todavía anotados Melisa Molina de Tribuna Ambiental también de Rosario hola qué tal buenas tardes saludar la invitación a esta audiencia pública del Frente de Izquierda y en particular a Romina del Pla quien fue quien nos invitó con el pueblo obrero nosotros venimos luchando junto a la unidad piquetera contra el hambre y la pobreza que descarga el gobierno sobre los trabajadores y también venimos peleando por el acceso al trabajo la tierra el techo y el pan pero hacemos propia también la lucha en defensa de los humedales en defensa del ambiente contra las quemas en las islas del delta donde se han hecho propios los métodos piqueteros cortando el puente Rosario Victoria para denunciar que justamente los gobiernos no ponen los recursos para ponerle fin a los incendios que hoy se han consumido a un millón de hectáreas del humedal al insoportable humo de las quemas hay que sumarle el insoportable humo político de los diferentes gobiernos de Hapkin de Perotti de Juan Cabandié de la responsabilidad del gobierno nacional que hace más de dos años tiene a toda la población del litoral respirando 24-7 el humo tóxico que se desprende de las quemas en los humedales claramente esto afecta al conjunto de la población pero principalmente a la población trabajadora a las barriadas que se atienden en los hospitales públicos en las salitas que hoy se encuentran totalmente colapsadas por los problemas respiratorios con un personal médico totalmente precarizado haciendo malabares para atender a la comunidad no han hecho no han hecho absolutamente nada para revertir la situación no lo tienen en agenda basta de chamuyo claramente existe un apoyo político en la contaminación porque los gobiernos defienden a las patronales que producen contaminando es lo que sucede en el cordón industrial de San Lorenzo un exponente en las enfermedades en relación a la contaminación industrial enfermedades cancerígenas crecen al igual que todo tipo de enfermedades respiratorias hoy el río Paraná es el depósito de vertientes tóxicas polvillos de las emanaciones de las multinacionales como Molino del Agro y de la papelera de Cerulosa acá Perotti y previo el Frente Progresista han dado luz verde en la depredación capitalista de nuestra región en función de favorecer los intereses de un puñado de agroexportadoras que hoy son las que lideran la hidrovía la que han hecho de Santa Fe hoy el reino de la soja y el lifosato que son los mismos que aumentan los precios de los alimentos especulando con el plato de comida de las familias trabajadoras en Rosario quiero traer esta experiencia existen de asientos basurales a cielo abierto en 112 barrios hoy llamados populares donde hoy 120.000 personas no tienen acceso al agua potable a redes cloacales que quiere decir que hoy las familias tienen en las puertas de sus casas aguas servidas es lo que nos sucede a nosotros en la puerta del comedor del pueblo obrero de Nueva Alberdi el 76% de esas personas hoy cuentan con pozos sépticos que tienen que hacer descargas individuales por arriba de los 7.000 pesos hay un negocio a costa de los recursos naturales a costa de nuestra salud a costa de nuestras condiciones de vida nosotros hoy nos estamos apoyando con el pueblo obrero este tipo de medida que se lleva adelante y también queremos denunciar que hoy la provincia de Santa Fe es la cuna del modelo de agro exportadora que defiende hoy Massa y los Fernández y también hoy es la provincia en donde el humedal se ha convertido en un desierto y lo que estamos reclamando hoy acá justamente es que se puedan avanzar en comités obreros de seguridad y higiene con poder de veto dentro de las fábricas para poder detener este desarrollo contaminante poder profundizar un plan de urbanización de las barriadas y estamos también apoyando el paro general de los estatales porque la docencia pelea contra las escuelas fumigadas y porque rechazamos que el personal de salud hoy cobre salarios miserables que son quienes hoy nos atienden en relación a las causantes que se producen por las quemas y también de las balaseras permanentes que hoy se dan en nuestra región a causa de las zonas liberadas que organiza el propio Estado queremos una ley de humedales ya con presupuesto y poder popular y desde ya llamamos a participar de las acciones que se han votado en nuestra ciudad con los cortes el 3 y el 4 de septiembre en el puente Rosario de Victoria gracias Alejandro Vilca bueno muy buenas tardes le agradezco a todos a que hayan venido a esta convocatoria a las organizaciones socioambientales a los partidos de izquierda la verdad que les quería comentar este fin de semana estuve en Rosario y lo que relata mucho los compañeros ir por la ruta entrar a la ciudad una ciudad hermosa pero lleno de humo por las quemas que se están haciendo en el delta la verdad que es una barbaridad lo que está pasando y si uno se pone a pensar por qué no tenemos ley de humedales es porque existe un lobby muy importante de los sectores del agronegocio inmobiliario ganadero pero también hay que entender de que hay una razón política no es solamente los bloques de la derecha sino por una política de este gobierno que nosotros en su momento lo remarcamos cuando fue la discusión del Fondo Monetario Internacional planteamos que ahí entre las disposiciones del Fondo Monetario era avanzar sobre nuestros recursos naturales sobre los humedales y cuando hablamos de esto un poco me toca de cerca porque cuando hablamos sobre el litio la verdad que en mi provincia de Jujuy vengo acompañando a las comunidades originarias a mi pueblo Coya que está dando pelea contra esas mineras que vienen a sacar el litio pero me quería quedar con una frase que dijo la general Laura Richardson del Comando Sur de Estados Unidos cuando estuvo acá el triángulo del litio para ellos es muy importante porque los dólares que necesitan para pagar al Fondo Monetario Internacional van a venir de nuestros recursos naturales y el litio es uno de ellos pero además nadie puede desconocer que hoy el super ministro Sergio Massa es un hombre de la embajada yanqui pero también de las grandes empresas mineras de las multinacionales claro imagínense es amigo del gobernador Arcioni o de Gerardo Morales bueno ellos están dispuestos a avanzar sobre nuestros recursos naturales pero también hay que remarcar que esto tiene no solamente un grave impacto en lo que es nuestro medio ambiente sino también el abayazamiento sobre los territorios de los pueblos originarios no es solamente el pueblo Coya sino también el pueblo Mapuche que me ha tocado también estar hace poco en Añelo me entrevisté con el Campo Maripe allá en Vaca Muerta y uno podía ver cada 500 metros un pozo petrolero y las mismas comunidades nos decían mirá a la mañana vienen y se instalan acá las petroleras sin permiso presa lucha que están llevando hoy los pueblos choca también contra el discurso de este gobierno pero también de sectores de la ultraderecha que empiezan a criminalizar ustedes ya ven la campaña furiosa que están haciendo sobre el pueblo Mapuche y todos aquellos que defienden nuestros territorios pero que es lo que defiende este gobierno bueno no solamente lo interese de las grandes mineras sino también de los grandes terratenientes ahí lo vemos a Lewis a los Benetton hasta se quedaron con un lago entonces yo creo compañeros que esto no solamente hay que seguir impulsando la lucha por la ley de humedales sino también unir a todos aquellos que venimos luchando en defensa del medio ambiente no solamente a los asambleístas de Andalgalá a los asambleístas bueno en Mendoza en Chubut en Rosario creo que de ahí va a ser la fuerza en la cual podemos imponer que se trate una ley de humedales y yo quería recalcar esto la importancia porque también el gobierno está criminalizando y este viernes quería contarle están por procesar a 24 asambleístas de Chubut por haber participado en las movilizaciones en defensa del agua y creo que ese es el camino como lo venía recalcando ya los otros diputados la necesidad de unificar a todos aquellos e impulsar una gran movilización que es la única manera que podemos imponer de que una ley de humedales se pueda aprobar y no solamente va a ser en el Congreso sino también en las calles nada más muchas gracias le pedimos si pueden hablar tres minutos así pueden hablar todos los que faltan antes de que tengamos que dejar el salón así que por favor no nos hagan cortar a nosotros que es un rol bastante incómodo les pido por favor que se fijen y que hablan tres minutos Erika de Vecinos contra los herbicidas contaminantes Rodrigo Garzón de Villa Sin Veneno Sí, voy a tratar de ser breve muchas gracias por la invitación principalmente no voy a redundar en un montón de cosas que ya se dijeron y que seguramente todos compartimos me parece que el lugar más genuino que puedo llegar a aprovechar en este momento o en este recinto es hablar de lo que pasa un poco en nuestra ciudad soy de Villa Constitución estamos muy cerquita de Rosario soy de la ciudad donde en todavía tiempos de democracia se probó el terrorismo de Estado que después derivó en la dictadura militar en la última dictadura militar que profundizó este modelo económico y productivo que todavía tenemos hoy vigente y que creo que la democracia tiene una gran deuda con sanar esa herida en Villa Constitución somos un pueblo fumigado porque estamos rodeados de campos tenemos basurales a cielo abierto como decía la compañera recién tenemos el agua contaminada del río Paraná tenemos una planta de agrotóxicos que nos instalaron en pleno casco urbano y que le dio origen a la organización de la que formó parte Villa Constitución Sin Venenos que a fuerza de mucha lucha ha conseguido estar ahí a un pasito de celebrar la primer consulta popular de la provincia de Santa Fe aprovecho ya que hay compañeros de la provincia para que nos apoyen en eso ya que sería un gran precedente para todo el territorio y bueno nos hemos visto muy complicados últimamente y se ha agravado toda esta situación que ya sufrimos porque en los últimos dos años y medio y sobre todo estas últimas semanas 50.000 hectáreas de humedal se nos vinieron encima en forma de ceniza provocando un montón de accidentes de muerte de enfermedad de gente que realmente la está pasando muy mal así que me parece que lo único que me queda para decir para no extenderme demasiado es celebrar este encuentro nosotros sabemos que la movilización es lo único que nos puede llegar a llevar a encontrar una solución a todo esto el 3 de septiembre vamos a coordinar con otras organizaciones de la zona para cortar la autopista a la altura de Villa Constitución y después vamos a partir también en caravana hacia el puente Rosario y Victoria para apoyar los dos días que se van a manifestar los compañeros ahí y bueno ojalá que esto sea un síntoma más de una nueva ola una nueva marea verde que esperemos que nadie pueda frenar y que podamos seguir organizados porque somos muchos falta eso nada más ojalá que tengamos una ley de humedales y que esto también desencadene después todo un movimiento que nos haga forzar que se cierren esas heridas que la democracia todavía nos debe muchas gracias gracias a vos ahora Lautaro de Juventud Ambientalista hola voy a ser breve gracias por la invitación bueno nosotros somos Juventud Ambientalista somos parte de un movimiento global nos identificamos con Viernes por Futuro que es un movimiento que lucha contra la crisis climática y ecológica y lo que hoy nos convoca acá igualmente no tiene que ver con eso sabemos que lo que somete hoy en día Latinoamérica no es específicamente la crisis climática o sí pero lo que somete hoy a los humedales y al delta del Paraná es claramente el extractivismo que se está propagando que lo está impulsando este gobierno con los acuerdos del FMI que va va a profundizar digamos las tres ramas del extractivismo como es el fracking la media minería el agronegocio y en un contexto donde claramente tenemos olas de calor que superan los 50 grados donde hay bajantes de ríos donde hay sequías este gobierno que ha hecho el acuerdo con el FMI sigue sosteniendo y apoyando a los grandes ojeros que sostienen de alguna manera este sistema de hambre y o de hambre porque claramente creemos que la otra cara del extractivismo y de este agronegocio que vende mercancías para obtener dólares para unos pocos esta otra cara de la moneda claramente es el hambre y es el hambre por ejemplo que se ve reflejada en la arena de 11 años que hace poco se murió en la ciudad más rica digamos del país eso también es por lo que estamos acá no solamente por una cuestión ambiental sino por una cuestión de dignidad por una cuestión de que el agronegocio hoy en día obtiene sus ganancias con el futuro nuestro con el futuro de la juventud y no nos vamos a resignar por eso pero también nos parece que esta ley tampoco puede ser la solución y bueno creemos que hace falta en un contexto en el que gran parte del movimiento ambiental juvenil ha sido cooptado que necesitamos reforzar el movimiento por sobre todo proyecto de acumulación política y bueno claramente digamos tener una ley no garantiza nada como por ejemplo lo podemos ver en la ley de bosques o en la ley de Escazú digamos con los detenidos por ejemplo hoy en Córdoba por eso nos parece sumamente importante seguir apostando al movimiento a la construcción del movimiento por sobre todas las cosas y bueno seguiremos en las calles luchando contra el extractivismo el capitalismo y por una sociedad más justa y socialista y nos vemos en las calles el 25 y en septiembre también por los humedales así que gracias Sergio Borosito deparen de fumigarnos ahora sí sí bueno en primer lugar agradecerle a mis compañeros y compañeras por estar acá presente de haber viajado tantos kilómetros para venir agradecerle a ustedes el espacio y pedirle a ustedes que hablen con sus pares que le pregunten qué imagen están dejando el pueblo a no sancionar una ley una ley que fue consensuada por el pueblo qué imagen le están dejando a las familias que han perdido sus embarcaciones sus casas qué imagen le están dejando a esa gente que se está enfermando que los problemas respiratorios vienen en aumento del 2020 hasta ahora qué imagen le están dejando a la familia de los camioneros que han muerto en la ruta por no poder ver por el humo en accidente de tránsito sabemos que la frontera agroindustrial se extendió sabemos que la ganadería intensiva se extendió que se están comercializando los terrenos nuestros humedales que ya se han pasado de la raya quisiera que le pregunten eso qué imagen quieren dejar porque el pueblo ya le está dando una respuesta el pueblo está en la calle ya no lo ve como sus representantes y vamos a seguir anunciando la complicidad del poder político judicial con estos empresarios de la muerte gracias compañero gracias compañero gracias por la brevedad salvador drusín de coad hola qué tal gracias por la palabra bueno yo pertenezco a coad el gremio de docentes universitarios e investigadores de rosario bueno venimos participando activamente de las acciones que se vienen dando hace algunos años a favor de la ley de humedales en contra de las quemas hemos participado de los cortes del puente de rosario victoria y también venimos de una lucha larga de varios años también de reclamos salariales por unas mejores condiciones de vida a nivel del trabajador recientemente hemos resuelto añadir el reclamo de la ley de humedales a nuestros reclamos salariales porque creemos que para tener una vida digna un trabajador necesita no solo un salario digno sino también un entorno saludable y esto no puede ser posible del modo que se está haciendo ahora con el ecocidio grave que se está dando en nuestros humedales venimos participando del colectivo de gremios de sindicatos por el ambiente y venimos impulsando activamente las asambleas que se vienen dando porque como docentes e investigadores estamos muy preocupados de las los digamos sabemos lo dañinas que son estas quemas la cantidad de problemas a la salud que traen a los habitantes y sobre todo no menos importante las graves consecuencias que tiene en el ecosistema que nos rodea que cumplen tantas funciones que necesitamos para tener este entorno saludable bien lo dejo acá no voy a ser mucho más largo celebramos esta instancia apoyamos fuertemente la ley de humedales y hacemos un llamado a otros gremios que se unan de la misma manera esta lucha porque creemos que tanto como en Chubut fue clave la participación de los gremios en la lucha contra la ley contra la ley de zonificación minera creemos que este tiene que ser el caso y tiene que haber una confluencia de todos los sectores de lucha muchas gracias gracias Carlos de Ate hola hola bueno yo soy de Ate Rosario de la comisión directiva de Ate Rosario también soy de sindicatos por el ambiente también soy fotógrafo participé de brigadista apagando los fuegos también en el delta del Paraná quería contarles que hace una semana fuimos a Villa Constitución en frente a los laureles donde hay una quema desde más de dos meses aproximadamente donde estuvimos haciendo un recorrido con lancha y bueno fuimos viendo tres cosas una gran cantidad de vacas kilómetros y kilómetros de tierra arrasada y ranchos con con cajas de panales de abeja en el frente en un momento de este recorrido bajamos y cuando bajamos nos encontramos me encontré que un montón de abejas empezaron a posarse en mis manos de pronto me di cuenta vi alrededor qué pasaba y me di cuenta que no tenían alimentos hasta qué punto me pregunté si la gente que estaba ahí con sus colmenas en la puerta también estaba arrasada y me pregunté qué podían hacer esas personas con esa realidad y me respondí que lo único que podían hacer era cuidar vacas de los mismos tipos de los mismos dueños de los que arrasan el humedal entonces hasta qué punto estamos ligados a este territorio en las ciudades pasa lo mismo en la ciudad de Rosario nosotros tenemos una ciudad que está emplazada en medio de un humedal en este humedal nosotros consumimos el alimento respiramos el aire y tomamos el agua que filtra la humedal y que crea la humedal entonces bueno consideramos que es necesario un marco regulatorio desde Ate Rosario pensamos eso y ese marco regulatorio no puede estar dado con el envío de fuerzas militares a las islas al delta del Paraná porque nosotros sabemos que esa misma estrategia se usa supuestamente para lo que se le llama seguridad entre comillas porque la seguridad cuando entran las fuerzas militares las fuerzas de choque lo único que traen es muerte y no solución la solución es acabar con el hambre en esto digamos pienso que necesitamos pensamos que necesitamos una ley de humedales que nos ponga en claro qué es un humedal dónde está el humedal necesitamos cuantificar los humedales fundamentalmente ahí corto ahí corto bueno para hacerla corta quiero decir digamos que les pedimos a los legisladores que bajen del cielo como dice el indio Solari digamos que toquen la tierra que reconozcan las cosas que están pasando que vuelvan al territorio y que se den cuenta que necesitamos una ley de humedales ya pero no cualquier ley gracias Nahuel la rebeldía y quedan unos poquitos después que les daremos dos minutos a cada uno y los vamos a controlar porque si no Nahuel la rebeldía y después ah y después Claudia de la multisectorial Santa Catalina también quedaba así que acercate al lado de ellos para hablar luego bueno buenas tardes a todos y a todas voy a hacer muy breve unas líneas agradezco al FITU por abrir este espacio y en estas líneas quiero remarcar solamente algunas cosas entiendo que creo que todas las personas que estamos acá estamos haciendo la lectura de lo que está sucediendo entendemos el lenguaje de lo que está sucediendo nos explicamos tal vez cosas que muchas veces sabemos más menos nos podemos reunir con ciertos funcionarios más menos Cabandi nos dijo que era hacia Compos por ejemplo un dato no podíamos respirar no podemos tomar agua y tal vez no podamos ni construir si seguimos manteniendo el modelo agroexportador y la industrialización animal porque esos humedales que se están quemando acá estamos hablando del síntoma el origen es como hay tantas hojas sembradas que tienen que meterse en la isla y se arrasar para poner más vacas para que los dueños de las vacas que son los dueños de nuestro país se sigan llenando de plata estamos hablando del síntoma se está prendiendo el fuego el humedal olvidémonos de ver yaguaretés olvidémonos de alguna yarará los lagartos los aves que están por ahí olvidémonos si suena colapso suena se terminó todo la ley de humedales desde esta perspectiva desde la perspectiva de la naturaleza que incluye a todos los animales incluye nosotros que somos animales se está acabando como lo conocemos desde esta perspectiva la ley de humedales sería solamente una denuncia venimos a denunciar lo que está sucediendo claramente vamos a tener que cortar el puente vamos a tener que cortar el obelisco y tomar la justicia ambiental como justicia social con una perspectiva anticapitalista con una perspectiva con lo justo y lo necesario más o menos podemos estar debatiendo ahora cuál es la ley perfecta lo importante que acá está la gente está el pueblo porque la única y la única en este sentido no en el sentido que somos los únicos respuesta la va a tener la gente organizada y para eso estamos acá gracias compañeros y compañeras gracias Claudia te pido brevedad bueno muchísimas gracias por el espacio yo represento a la multisectorial por Santa Catalina que fue declarada reserva natural hace 11 años por la ley 14.294 la cual no es reglamentada está en manos de Vidal que es vecina de Lomas de Zamora la cual no se hace cargo de solucionar el problema las consecuencias son nos dejaron sin laguna la llenaron de basura los barrios aledaños se inundan y tenemos el aire la tierra y el agua contaminadas en Lomas de Zamora como en toda la Argentina la Argentina se defiende no se vende y muchísimas gracias por el espacio muchas gracias muchas gracias tengo a Reine Maidana de la comunidad com y Andrea de la toma de Magaldi pero les pido también brevedad si puede ser compañeros porque no nos queda más tiempo aquí bueno hola mi nombre es Andrea soy de la toma de Magaldi que está en Rosario bueno que más decir los días de ahora de invierno pasamos frío hambre y a esto sumémosles el humo la gente que se enferma buenas tardes mi nombre es René Maidana soy de la comunidad com de Rosario soy un integrante de la comunidad por la toma de Maradona y sin convalación somos más de 660 familias fuimos desalojados por orden del gobernador Omar Perotti para reprimir para reprimir a la gente que necesitan un techo una vivienda son rápido pero para hacer algo ahí lo que está quemando ahí no hacen nada eso es lo que venimos a denunciar nosotros queremos que haya una ley de humedales pero también queremos tierra para nuestros hijos un techo porque yo creo que es un es un derecho constitucional nosotros no somos inmigrantes nosotros somos nativos de este país y queremos que haya una ley de humedales por la vida de los animales y por la vida de nuestros hijos muchas gracias muchas gracias compañero y toda nuestra solidaridad y acompañamiento sabemos de la lucha y sabemos de la represión también que que han sufrido así que muchísimas gracias por estar acá y a las compañeras de la toma de Magaldi también y tienen todo nuestro apoyo en su lucha por una tierra por una vivienda gracias quedan cuatro compañeros le proponemos que hablen dos minutos cada uno y así damos por terminada esta audiencia Jessica Gentile del MST de Cava de Red Ecosocialista bueno bárbaro todos van a aplaudir sigue Graciela Calderón de Izquierda Socialista bien buenas tardes mi nombre es Graciela Calderón yo soy diputada provincial por Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad y simplemente agradecer esta iniciativa que nos parece muy importante nosotros justamente también junto con el resto de los compañeros y compañeras del Frente de Izquierda en la Cámara de la Provincia de Buenos Aires hicimos el viernes pasado una audiencia pública donde también vinieron muchas y muchas organizaciones ambientalistas justamente que como bien señalaron acá muchos compañeros y compañeras están denunciando vienen sufriendo vienen padeciendo la política de los sucesivos gobiernos del peronismo los radicales el PRO entonces es muy importante justamente digo desde yo les podría mencionar desde Claucol que mata y envenena en la matanza las fumigaciones de la matanza de Marcos Paz y de otros lugares también como también las organizaciones ambientalistas que hoy defienden nuestra costa marítima contra el proyecto de Kicillof por la explotación y explotación petrolera en nuestro mar así que por eso me parece fundamental que nosotros como parte del frente de izquierda pongamos nuestras bancas como les hemos dicho al servicio de seguir impulsando esta movilización que como bien dijeron ustedes tiene un eje fundamental que es el pago de la deuda externa y el FMI entonces ya lo dijo el ministro Cabandié aquí si hay que para conseguir dólares hay que contaminar vamos a contaminar entonces creo que como bien se dijo acá es fundamental seguir organizándonos por eso en esa audiencia acordamos un pliego que además de unificar toda nuestra pelea en la provincia de Buenos Aires lo que hemos definido por supuesto es sumarnos a lo que ya está a las organizaciones a las movilizaciones que ya están como la de mañana de basta de falsas soluciones como a las del 3 y 4 de septiembre es decir yo creo como ustedes que aquí va a ser fundamental que como bien lo dijeron varios compañeros y compañeras nosotras como mujeres lo hemos vivido tenemos que impulsar así como impulsamos en su momento la ley de aborto también hoy es fundamental por una cuestión de defender la vida defender la ley de humedales ¿por qué? porque eso va a significar un avance contra el ajuste que quiere imponernos Alberto Fernández Cristina Massa y el FMI así que bueno compañeros y compañeras adelante gracias Graciela Tatiana y después Octavio Cribaro y cerramos bueno en primer lugar quiero agradecer esta iniciativa por parte de los y las diputadas del Frente de Izquierda aquí en el Congreso y las intervenciones muy ricas de quienes estamos participando en esta audiencia pública porque después de que nuevamente perdiera Estado Parlamentario en diciembre de 2021 la ley de humedales que venimos construyendo en la calle y que tiene el apoyo de cientos de organizaciones ambientales están a la vista los resultados ahora nos indignan y nos llenan de bronca las quemas en el territorio de las islas del Paraná que están afectadas más de 100.000 hectáreas y que están generando justamente consecuencias impresionantes en la salud de la población a tal punto que llegaron esos humos a la ciudad de Buenos Aires pero también tuvieron su expresión en las quemas intencionadas que cubrieron el 60% de los estados de Liberá en el emprendimiento que hizo el gran negociado del gobierno de la Reta entregándole tierras a la especulación inmobiliaria justamente arriba de una humedal cuando estamos hablando de que hay una situación de grave crisis habitacional en la ciudad de Buenos Aires entonces estamos en una situación en la cual el capital agrario que acaba de ser beneficiado con el dólar soja y con la baja de los impuestos por el gobierno nacional de Alberto Fernández está ejerciendo una enorme presión justamente para que esta ley no pase y encuentra a sus representantes en el Congreso en las bancas de Juntos por el Cambio y del Frente de Todos entonces en contraposición a eso entendemos que no tenemos que confiar en ningún diputado o ninguna diputada sino que tenemos que confiar en la movilización en la calle que venimos sosteniendo hace años y años y que tenemos que replicar desde el conjunto al movimiento ambiental para conquistar esta ley de humedales en particular quería expresar una experiencia desde la UJS y Tribuna Ambiental venimos de realizar unas pasantías interdisciplinarias para involucrarnos en las luchas ambientales que se están dando actualmente en Catamarca y La Rioja y volvimos convencidos y convencidas de que justamente la unificación de las peleas de Nologasta de Andalgalá de Chubut del conjunto de las provincias del país que están peleando hoy justamente en defensa de nuestra tierra es el camino que tenemos que profundizar para conquistar la ley de humedales y para conquistar todos nuestros reclamos frente a la depredación ambiental de este sistema capitalista así que mañana nos vemos en la calle en la movilización de la coordinadora basta de falsas soluciones y seguimos adelante en esta pelea muchas gracias bueno voy a hablar menos de dos minutos en primer lugar muy contento de haber sido parte de una delegación ambiental sindical de la juventud de Rosario y de Villa Constitución también quería decir una cifra la mitad de los niños internados en el Garrahan por cáncer o malformaciones son de Entre Ríos eso es lo que estamos discutiendo acá que es un modelo económico que mata que enferma y que quema y eso lo defienden el gobierno de nuestra provincia el gobierno de la provincia de Entre Ríos el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad de Rosario todos y cada uno de ellos lo que dijimos fue basta y lo que se vio en el monumento con esa movilización de miles fue basta y que también va con el basta del hambre el basta de salarios que no alcanzan y eso es lo que estamos viendo hoy por eso vamos a estar el 3 y el 4 ojalá que sea una gran jornada nacional y en el caso de Rosario vamos a cortar el puente junto a los compañeros como René peleando por tierra por vivienda por salario y para que el capitalismo no destruya más nuestras vidas muchas gracias bueno muchas gracias compañeros y compañeras por haber venido tomamos nota de todas las propuestas que se hicieron por supuesto que vamos a acompañar las movilizaciones como propuso Romina vamos a enviar una carta a la presidencia de las comisiones dando cuenta de esta asamblea nombrando a todos los presentes firmada por los diputados y diputadas del frente de izquierda unidad para que sepan que se realizó esto y que estamos exigiendo un plenario de comisiones si les parece bien con el nombre por supuesto de cada una de sus organizaciones solo quería agregar una cosa que siempre nos gusta decir los proyectos no pierden estado parlamentario los dictámenes no pierden estado parlamentario ni se caen los dejan caer no se caen por arte de magia eso pasa cuando los ponen en un cajón y no los sacan de allí así que tenemos que evitar que con esta nueva presentación vuelva a pasar esto y esperamos que esta audiencia donde se han podido expresar todos los presentes haya contribuido a la unidad y a poder aportar un granito de arena para que nuevamente pongamos en la calle una marea verde por nuestros graciares por nuestros bosques por nuestros territorios por el agua contra el extractivismo muchas gracias compañeros y compañeras aplausos Gracias por ver el video.